Y a continuación el Consejo Regional pidió oficialmente a la Fiscalía remitir el informe Lavallato. Mediante oficio 01-2017 la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional de Piura solicitó oficialmente al Fiscal de la Nación emitir el informe Pari sobre el caso Lavallato, donde se investigó las presuntas coimas entregadas por las empresas Odebrecht y Camargo Correa, este último consorcio que tuvo a cargo el proyecto de Piura. El Consejo Regional, de acuerdo a su facultad fiscalizadora, a través de la Comisión de Fiscalización, ha remitido el día de ayer a la Fiscalía de la Nación y con atención a la Fiscalía Anticorrupción, en donde se están ventilando todos estos casos a nivel nacional, ha remitido un documento solicitando que se atienda a través de esta Fiscalía Anticorrupción, lo señalado en el informe Pari respecto al proyecto Alto Piura. Con esta información, el Secretario del Sistema Anticorrupción, Jaime Távara, aseguró que la Comisión de Fiscalización continuará una investigación en forma paralela, pero enfocada en el proyecto Alto Piura. ¿Qué es lo que está evaluando actualmente la Comisión del Congreso? Para no duplicar investigaciones. Si ya la Comisión del Congreso está continuando las investigaciones que dejó la Comisión Pari, entonces apoyar a esta Comisión del Congreso con la información, la documentación que se requiere y que el Consejo Regional podrá requerir a la Alto Piura o al Ejecutivo Regional para que la Comisión del Congreso pueda continuar su investigación. Si no están continuando la investigación de este tema de la Alto Piura, la Comisión de Fiscalización podrá hacer nuevas indagaciones sobre este tema. El informe de la Comisión será adjuntado a la investigación que el Congreso inició para determinar responsabilidades.